Y continúa causando furor en internet el niño de tres años que juega a celebrar misa con su familia. El pequeño no solo muestra una memoria prodigiosa por recita el misal mejor que muchos fieles adultos, sino que incluso en sus homilías se atreve a regañar como algunos sacerdotes. Hora 13 Noticias visitó en su casa al pequeño y comprobó que para él la misa es mucho más que un juego. El candor de Samuel tiene encantados a los navegantes de las redes sociales. La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre esté con todos nosotros. A Samuel le gusta jugar a la misa. Su interés nació con la muerte. La muerte de su padre y de su madre. Nació desde que el papá se murió. Él empezó a ir a la misa muy frecuente. Me decía, mamita, vámonos ya para misa en cuando fuera en el día, por la mañana. A cualquier hora me decía que lo llevara a la iglesia. Y cuando menos pensábamos, resultó leyendo en un libro y abajo empezó a hacer misa. La complicidad de sus familiares va más allá de comprarle a Samuel los ornamentos. En los juegos hacen las veces de fieles, comulgan y reciben también los regaños tan comunes en cualquier templo. Nada me deja la mucha idea de que estamos en la iglesia católica y en la comunión. Samuel apenas tiene tres años y antes de preguntarle, él mismo responde la frecuente pregunta que se les hace a los niños. Cuando sea grande, ¿qué va a ser, padre? Por el momento, Samuel seguirá oficiando su misa y sus familiares acompañando el juego. Dios, padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Eso sí, ¿quién sabe qué pase cuando a Samuel le dé por confesar? La bendición de Dios, todo poderoso, padre, hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. Podemos ir en paz.